La falta de adopción de medidas que recomendó la Organización Mundial de Salud para prevenir la COVID-19 ha provocado un escenario doloroso para las familias nicaragüenses, afirma la diputada Rosa Argentina Navarro, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. El gobierno de Nicaragua no tomó en cuenta desde un inicio las recomendaciones no solamente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de las asociaciones médicas nicaragüenses. Si esas recomendaciones se hubieran tomado en cuenta desde un inicio, este problema en salud que tenemos el día de hoy, no estuvieran los hospitales colapsados, no tuviéramos que lamentar tantas muertes. Así es, la situación aquí ya es incontrolable. Este martes, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que en Nicaragua ya es difícil de controlar los contagios de la COVID-19 porque se encuentra en la fase de transmisión comunitaria. La OPS llamó a las autoridades sanitarias a atender el llamado de las organizaciones médicas que piden someterse a una cuarentena nacional e implementar distanciamiento social. Hemos escuchado y hemos recibido comentarios de varias entidades, incluyendo las asociaciones médicas, que llaman a la población a implementar acciones de distanciamiento social y nosotros coincidimos con esa medida. El número de casos y el número de fallecimientos tiene que ser manejado de una manera completamente transparente. Esa es la única manera de poder controlar la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. Al mismo tiempo, es necesario proteger al personal de salud porque es nuestra primera línea de defensa. Y entonces, tomando las precauciones de detección de los casos, del tratamiento de los casos y el aislamiento inmediato de todos los sintomáticos, hacer una búsqueda de los contactos y la cuarentena adecuada es una medida fundamental cuando tenemos la probabilidad de seguir el virus. El Ministerio de Salud reportó este martes que en la última semana se registraron 354 nuevos casos de COVID-19 y 11 personas fallecidas. Es decir, que en el país, desde que se informó el primer caso de coronavirus el pasado 18 de marzo, 1.118 ciudadanos se han contagiado y 46 han fallecido. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.